Con una bandera de Venezuela en la mano, el opositor Leopoldo López hizo su primera aparición pública desde su casa tras ser excarcelado el sábado para cumplir arresto domiciliario. Momentos antes había enviado un mensaje que fue leído a las afueras de su domicilio por el líder de su partido. Si mantener mi convicción de lucha por la libertad significa correr el riesgo de volver a una celda en ramo verde, estoy más que dispuesto a asumirlo. Guevara se refirió también a la sentencia sobre López dictada por el Tribunal Superior de Justicia. A este momento los abogados no tienen todavía la sentencia, entonces vamos a esperar que ellos la puedan tener y puedan informar al pueblo de Venezuela lo que conlleva esta medida que se ha ejecutado. El Tribunal Supremo de Justicia, acusado de seguir los dictados del gobierno de Nicolás Maduro, le otorgó casa por cárcel por problemas de salud luego de tres años y cinco meses preso, según indicaba un comunicado. Guevara reiteró que al cumplirse 100 días de la resistencia el domingo, la oposición continuará con las marchas en rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que han dejado 91 muertos.